¿Cuál es la trayectoria de la depresión tropical? Bueno, los pronósticos se están cumpliendo. La depresión tropical se ha trasladado sobre Honduras. Estamos esperando que para el día de mañana vuelva a ubicarse sobre el océano Atlántico y esto lo que significa es que la tormenta se va a fortalecer, pero ya no va a venir en dirección nuestra, sino que va a ir en rumbo noreste. Esto significa que la tormenta se va a mover hacia el noreste, hacia Cuba y la vamos a estar monitoreando siempre. Esto para el fin de semana puede significar que tengamos nosotros algunas precipitaciones, algunas lluvias aisladas ya con actividad eléctrica y también vamos a estar monitoreando. El día de ayer también los modelos han cambiado un poco. estábamos pronosticando un máximo, un promedio de aproximadamente 150 milímetros de lluvia de aquí al domingo y los modelos pues algunos nos indicaban que incluso podía llegar hasta 500 milímetros el promedio. Esto es información que nosotros hemos cruzado y hemos recibido de nuestras estaciones y también de toda la información que viene del Centro Nacional de Huracanes. Respecto a los criterios de por qué se evacúan, yo quiero recordar que estamos evacuando preventivamente. O sea, no estamos esperando que el agua llegue a la cintura o que se pierdan todas las pertenencias de las familias que históricamente se han evacuado o se han dejado en esa condición de riesgo, retando la naturaleza, ¿verdad? Y retando el peligro. Los criterios es que están en zonas de deslizamiento o de inundación. Y efectivamente esta prevención nos ha dado resultado porque luego de estar evacuadas, esas zonas están siendo escenario de grandes precipitaciones de lluvia. Entonces todas tienen esa característica. La atención que se les está dando es integral. El despacho de primera dama se está encargando de la atención absoluta de los niños y las niñas, de los adultos mayores y el MINSAL ya tiene clasificada, digamos, aquellos que necesitan un medicamento especial o una atención especial. Todo el día y toda la madrugada continúan en este momento la Comisión de Protección Civil habilitando y mejorando todo lo que son condiciones, ¿verdad? Estamos tratando de llevar camas y de no tener colchonetas, pues, ¿verdad? Porque el fenómeno es lluvioso. Pero en todos los albergues hasta este momento nosotros tenemos camas frazadas, la comida garantizada, el tema de atención de los niños, la medicina, etc. Y en cuanto a las calles, todas han sido, no hay ninguna obstrucción, por lo menos a esta hora, ¿verdad? Digo que a la una de la mañana estábamos haciendo el corte de toda esta información, pero no había ninguna obstrucción de paso, sino disminución del flujo, ¿verdad? Porque se está reparando, digamos, lo que se ha dañado, pero no hay, a la una de la mañana no había cierre de carreteras.